Y a propósito de este tema, hoy se pronunciaron asambleístas tanto de Creemos como del movimiento al socialismo. Continúa surgiendo repercusiones sobre el anuncio que ha hecho la Fiscalía General de citar a opositores luego de las declaraciones de la expresidenta Yanine Áñez en el caso del supuesto golpe de Estado. Luis Fernando Camacho ha respaldado a Carlos Mesa e indicó que no existirían procesos sobre un caso que aparentemente nunca existió. Queremos dejarle en claro al pueblo cruceño y al pueblo boliviano que él efectivamente asistirá a declarar en calidad de testigo en todas las instancias judiciales donde se lo requiera. Por otra parte, es lamentable ver esta cacería que se está dando hacia la oposición política tratando de instaurar una falsa narrativa sobre un supuesto golpe de Estado que nunca existió. De igual manera, piden a la ex senadora Adriana Salvatierra que aclare a la población el por qué aparentemente no quiso asumir la presidencia. Porque si ella había sido presionada, coaccionada o algo así para no ceder al cargo, debió públicamente manifestarlo. Yo lo único que recuerdo es que Adriana Salvatierra apareció con la blusa rasgada cerca del Congreso Nacional para hacerse la víctima de lo que supuestamente se le había impedido hacer cuando ella ya había presentado su renuncia. El MAS indica que se tiene la obligación de hacerse presente a cualquier convocatoria que haga el Ministerio Público y cuestionó el respaldo de ambos líderes opositores. Lógicamente, entre golpistas tendrán que apoyarse. Y por supuesto, si el Ministerio Público lo citó, ellos deben comparecer. Es obligación, no es un favor, es obligación de todos los testigos decir todo lo que saben. Sobre la situación de la ex senadora Adriana Salvatierra de asumir la presidencia, responsabilizó a Carlos Mesa de esta situación. Por la información que se tiene, no es que ella se rehusó y no quiso asumir la presidencia. Lo que hubo es que hubieron factores y la misma expresidenta de facto, Yanine Áñez, manifestó que fue Carlos Mesa el que se opuso de manera taxativa a que Adriana Salvatierra o cualquier senadora del MAS asuma la conducción del Estado.